Me fascina. El teatro, tenemos muchísimo en esta versión de Día Jueves de tu conexión matinal y también tenemos contacto desde Valparaíso con nuestro corresponsal Francisco Pietrantoni, que nos tiene una... ¡Ay! ¿Qué tiene en sus manos, Francisco? ¡Está peinando la muñeca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te envidamos! Oye, no, tu muñeca me estoy puesto desde acá. ¿Pero está poseída o no está poseída esa muñeca? No he peinado la muñeca, chiquillos, en algún momento. Yo a diario, a diario la tengo, sí, la hago cariño, la tengo nombre. Oye, pero... Esta muñeca no es cuestión muñeca. No puede. Pero en primer lugar, en primer lugar, los dos tantos chiquillos. Muy bien. Bien, gracias, Francisco. Te veo en un lugar muy amable. Me llama muchísimo la atención algunos... Sí. No sé que algunos, todos los implementos que están ahí. Yo realmente estoy anonadado. Les quiero presentar a esta muñeca, que es la muñeca original, que inspiró a la película Annabelle. ¡Gracias! Voy a dejar la muñeca aquí, porque ya no voy a seguir peinando la muñeca. La muñeca. Sí, porque justamente me encuentro en un lugar muy especial. Estamos ubicados en una zona muy característica acá de Viñera del Mar, que es la famosa Quinta Cloud, que es un lugar emblemático de los años 70. Y, además, hay que decir que este lugar tiene ciertas particularidades de espacios, ¿no? Estamos viendo imágenes, entiendo, ¿no? De la famosa Quinta Cloud. Exactamente. Porque son unos edificios muy característicos acá de Viña del Mar, y que, claro, fueron realizados en los años 70. Pero tengo acá un amigo que vive pegado en los años 70, ¿pueden creerlo? No te creo. Oye, es que estamos viendo, vamos a comenzar a ver, estamos viendo el edificio por fuera en este minuto. Exactamente. Son típicos edificios acá de Viña, y, claro, son emblemáticos, pero lo que les voy a mostrar ahora no lo van a creer. Oye, pero yo quiero entrar a ese edificio. Yo quiero ver cómo es por dentro. Quiero ver ir a un departamento. Ah, no te puedo creer, pero qué maravilla. Oye, la mesita. Estamos en los años 70. ¿Qué tal? Oye, ¿y ese televisor, por favor? Es como un total disco. Te voy a mostrar muchos detalles. El teléfono. Miren, por favor. Ese teléfono antiguo. Esta tele. Mira. No. Oye, ¿y ese? ¿Tienen recuerdo o no? ¿Ese es Arturito o no? Ese es un Atari. Espérate. ¿Lo que está arriba de la tele? Sí, es un Atari. Así es. Miren. ¿De aquel Atari? ¿Así eran los Atari? Sí, pues. Yo no me acordaba los Atari. ¿Y eso qué? Esta es una radio, ¿no? Una radio. Esta es una radio. Una radio. Tiene tres igualizadores. Y ese es Arturito. Oye, pero espérense. Hay mucho más. Mira, voy a hacer un recorrido aquí rápidamente porque, por supuesto, vamos a entrevistar acá al coleccionista. Oye, Francisco, me tratamos mirando. Tú nos puedes ir contando. ¿Esto no es? ¿Esto es una parte de su casa? ¿O él vive así, digamos, con esto? Él vive en los años 70. No te creo. Oye, pero él es no es. ¿De qué época es? Todavía no lo presentas. Pero ¿de qué época es? Ahora lo voy a presentar, ¿no? Porque es de mi generación, es de mi generación, pero está pegado con los 70. Lo voy a presentar acá. Miren, aquí está el coleccionista. ¡Hola! Se va a jugar muy bien. Puedo creer. Oye, muchas gracias por recibirnos en tu casa totalmente setentera. Los tiquillos me preguntan de qué generación eres. Sí. No, pero es joven, obviamente. Antes de conocerte, pues, claro. Sí, sí. La verdad que es la misma generación de Francisco. Tengo 40 años. Pero, como les contaba, yo soy muy fanático de los 70 y mi idea fue armar un departamento que se remontara a esta época y que fuera, en el fondo, como un remake de un departamento proactivo. O sea, por eso es que lo armé así. La época, digamos. Y todo completo. Tenemos detalles, pero increíbles. Mira, vamos a pasar con el Sebastián porque vamos a pasar a algo que ustedes no lo van a creer. A ver. La cocina. Espérate, no. Mío. Ese refri yo lo tuve en mi casa. La cocina misma. Tuve un refri así. Tuvimos un refri así. Mira, una yogurtera. Una Moulinex yogurtera. Oye, Francisco, pregúntale, ¿cómo ha ido adquiriendo todas estas cosas? ¿La ha ido comprando? ¿Se la han ido donando? Y Seba, bueno, el Seba, ¿cuántos años se va coleccionando todos estos elementos que son maravillosos? Cerca de 15 años. ¿15 años? He ido arrumando porque partí como en los 60 con una decoración que era un poco más clásica y he ido modernizándome. Así que las cosas las estoy cambiando casi se amablemente. Oye, ¿y de dónde viene esta pasión por los 70, Seba? Sí, la verdad que la estética me gusta mucho, los 70. También buscando un poco, no sé, por la calidad de lo grande cuando uno era chico. Veamos un poco al presente. Sí, pues. Y esa es una idea. Creo que en el fondo cuya todos los detalles. No hay nada moderno y todo funciona afortunadamente. Así que vivo un poco los 70. Oye, chiquillos, yo no sé si puedo mostrar, me faltó preguntarle eso al Nachito, si es que puedo mostrar algunas marcas, puedo hacerlo, pero son marcas antiguas, pero algunas están vigentes, ¿puedo, no? Sí, pues, sí, de todas maneras queremos ver finalmente como la, lo que se vivía en aquellos de época, ¿no? Mira, Cocoa. Oye, esto, ojo, estos son los originales. Mostrémoslo a las marcas, Seba. Mira, este es un clásico. ¿De qué años tenés café? Este es un 80. Este es un 80. Oye, pero. Francisco, pero, bueno, no es que ahí haya café y que él tome de ahí, pues eso es un ahorno, ¿no? Te imaginas. ¿Te escucha que te dura el café? Oye, te dura el café, ¿ah? Oye, espérate, mostremos el Cocoa que está arriba. Mira, Cerellac. ¿Quién no recuerda al Cerellac? No. Cocoa. Cocoa, ¿no? Oye, si queremos lavar, esto es para la losa, ¿no? Se me voy a olvidar. Si queremos lavar la losa con clenso. No, me mataste con el clenso, compadre. Oye, ¿qué les parece? Esto es una locura, ¿no? Es que yo me acuerdo. Claro. Yo me acuerdo del clenso. Yo no, digamos, no viví en los 70, pero esas marcas continuaron en los 80. Miren la yogurtera, yo me acuerdo de esto. Y ese televisor. Qué bonito. Oye, qué lindo. Oye, mira, ¿tenemos alguna otra marca por ahí que podamos mostrar, o no? Está el Cerellac. A ver, vamos para acá. Este bar que está acá. Ah, esto es trago. Cállate, cállate, cállate cerradora. Sí. Le vamos a mostrar acá la entrada, por supuesto, del departamento. Y que obviamente tiene el calendario de 1975. 1975, pues, chiquillos, miren. Mira. 1975. Es una locura. De verdad, este lugar es una locura, pero es hermoso. Y, pucha, yo quería mostrárselo porque los invitamos unos chiquillos. No tengo más invitadas, Viña, pero... Oye, sí, yo quiero ir. Quiero ir. Oye, de verdad, felicitar a Sebastián por... Porque cada una de esos es una reliquia. Cada una de las piezas que tiene, la verdad que... Miren el pisco capel. El locura esto, ¿no? Ya, vamos a pasar para la parte audiovisual. Ya que todos somos acá comunicadores, vamos a pasar a la parte audiovisual, que esto me encanta. Que tiene que ver con las cámaras de esposo. Miren qué bonito. A ver, ¿se va a poner algo acá? Sí, bueno, hay varias cosas. Puesto que es misceláneo, hay una... La mayor parte de las cosas que hay acá en la casa son retrofuturistas. Son de género de los 70, principios de los 80. Ya. Las cosas que inspiran en diseños profesionales. Cosas un poco más... y las revistas también me imagino y las revistas de decoración alta revista detente ahí un poquito más allá saca al monomono por favor quiero ver al monomono este es el monomono se mete el dedo en la boca me acuerdo el monomono se mete el otro, el de la mano ese se lo mete en la boca yo nunca tuve un monomono me gustaba mi prima tenía un monomono yo no tuve tuve rainbow tenemos un baño también setentero oye pero hasta la la el lavatorio todo todo setentero el panteno que ha hecho el secador de pelo oye y eso secador y las plantas también muy típicas de la época y este mira Lux cuida mi belleza mira jabón Lux claro pues haga como 9 de cada 10 estrellas del cine que usan Lux claro oye y tenemos eso de la enfermera no él se va a ir a buscar un cuadro que es muy típico que estaba en todos los hospitales que algunas personas les daban un poquito de miedo oye Francisco lo vamos a estar también Francisco y Seba vive entonces él vive ahí y no echa de miedo la tecnología ay no que miedo se me acuerdo se me acuerdo está escondido claro sí está escondido pero pero las teles por ejemplo esta tele podemos hablar un poquito de ella esa tele es del año 72 en marca serie un televisor al color de los primeros es enorme no sé que no sacaron al alcance creo que es tremendo no llegaron a cada vez pero pero son de diseño fíjate la pata que tienen esa pata es muy característica de la época son patas tubulistas son patas son bases que en fondo eran patas grandes claro no de cuántas pulgadas esa tele 14 no 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 esa es como de 30 ah grande yo creo que 30 y tanto sí y esta radio se ve que es muy futurista es muy futurista esa es la es una vuelta del 73 es una radio que se inspiró en el 10 que nombra la luna también oye los supersónicos se quedan chicos ¿no? eso sí entre las sillas los pisos los supersónicos con eso yo tengo toda una máquina de escribir yo ocupé yo también ocupé máquinas de escribir mira y ese es una Olimpia que que muy bueno quedaba con los dedos con músculos tanto apretar y esta mira que nunca no no me acuerdo de esa tele nunca la vi no pero es una tele pero que hermoso les gustó ¿no? oye te pasaste muy bonito mira y hay otro teléfono esos teléfonos como de banana también ¿cuál teléfono de banana? mira eso ah ya toma ochentero sí tienes razón oye les quiero mostrar algo por acá también a ver que es muy muy típico que el día conversábamos cuando se nos ocurrió hacer esta nota dije no tengo que mostrarlo esto es un clásico también sí me encanta ah claro el calendario que iba a pasar iba cayendo la hora claro yo creo que en pantalla no se nota tan lo grande que es este calendario esto en la tele tampoco suena tan grande pero de verdad son cosas muy 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 grandes Francisco y estas son para los que les gusta ahí el trago bueno esto también tiene por supuesto toda una onda miren eso sí es una poncheta llena como una ponchera ¿no? claro tiene pinta de claro sí hay un teléfono lindo me encantó teléfono bonito mira no lugar muy especial oye Sebastián bueno estamos en los años 70 ¿cierto? pero tú me dijiste que en algún momento también pasaste por los 60 ¿hay alguna proyección quizás de 80-90 o nos quedamos en los 70? no estamos por los 80 tanto ya así que espero pronto llegar a los 90 a pesar de que la decoración de los 90 no era muy entretenida yo creo que la creatividad se concentró en los 70 principalmente por esta misma inspiración que había por el tema espacial digamos entonces creo que es la época más fuerte en cuanto a decoración los diseños que existen hoy día son los que se crearon en esa época ese señor que está ahí por ejemplo es del 63 igual que la lámpara que está ahí imagínate son cosas que perfectamente podía ser diseñado hoy día esto hay alta tendencia hoy día del diseño que también tiene tintes de los años 70 y 80 pues definitivamente oye y bueno ¿de dónde sacas todo esto? porque hablábamos un poquito pero también acá en otros países obviamente los vas comprando pero en Chile también hay gente que es coleccionista en Santiago totalmente existe un en Santiago existen yo conozco dos coleccionistas que son super pro que es Joaquín y otro amigo Antiguario su Instagram son Casa Fortuna Deco y Retro Cósmico para que les puedan echar un vistazo tienen cosas increíbles Retro Cósmico es Tecnología y Casa Fortuna Deco es Muebles Muebles principalmente son páginas increíbles van a encontrar cosas muy bonitas ahí están en Santiago ambas y son como el par de proveedores de estas cosas oye bueno me imagino me imagino que también en algún momento Giancarlo y Caro una vez grabamos acá un piloto también ya de un programa que una vez hicimos acá en la región y también al Seba le han pedido a todos estos espacios como para películas para videoclip me imagino pues como que tiende a usarse ¿no? claro ahora es como Francisco le puedes preguntar le puedes preguntar a Seba si ese lugar está abierto a visitas o esto es un espacio personal de él y finalmente por la buena voluntad ha podido abrirlo para nosotros o puede ir a visitarlo a usted lo invitamos a usted lo invita pero obviamente es su casa esta es su casa eso es importante decirlo a mí me gusta mucho recibir visitas y que obviamente se encuentren con todo esto porque normalmente es gente de la edad nuestra y rememora cuando eran pequeños entonces la verdad que es como bien era algo importante tener visitas entonces también estuvo abierto como para el público pero bienvenido a que quiera venir a a reencontrarse con su infancia no, está buenísimo ¿no? y tenemos alguna revista como setentera ¿no? la estaba mostrando esta pero bueno, las decorarias las decorarias siempre estaban en los hogares estaban en... decora decoralia decoralia yo tengo una pregunta chiquillos que no han pasado has pasado por frente a ese equipo y no sé atrás de Sebastián hay un equipo no sé si es de audio no, no arriba, arriba al lado de la tele ese ¿qué es lo que es? es un equipo de audio también es como parece consola es un equipo de audio ah, perfecto es como una mesa de control ¿no? de audio es una radio que parece ah, ya ya y eso es un cassette muy bueno estos son los cartes ah, de verdad los cartes es el intermedio entre los discos y los cassettes oye y eso amarillo y eso amarillo ¿qué es? un cenicero un cenicero un encendedor muy bien claro todos los detalles muy muy bien digamos puestos en cada lugar muy bonito en la casa de Sebastián de verdad se pasó no, te pasaste Seba sobre todo la decoración psicodélica y la mezcla perfecta de esas repisas ustedes nosotros algunas de esas repisas las vemos pero esas repisas eran típicas mira el tipo de repisa que era con con la estructura metálica y que se ponía la madera entremedio ah, sí yo tenía también tenía oye, yo también tenía sí pues voy a hacer un clásico oye, para los que les gusta fumar acá tengo también un clásico cigarro obviamente Gilton mira oye, que le duran las cosas oye, sí le duran no fumo tanto claro está cerradito el filtro sí no, pero está súper entretenido de verdad hay muchas cosas muchos detalles y además hay harto cariño acá en armar este espacio y yo creo que todos en nuestras casas tenemos alguna cosita ochentera incluso más así que qué bonito darle vida y mantener ahí esa magia no, te pasaste te pasaste de verdad que recordar la nabel no, pero ¿saben con qué me mataron? con el mono mono el mono mono no es sí yo acá cuando me metí acá pero me faltó un par de cositas estaba el había una muñeca también que era como bien típica esta recoración navideña de los 70 está Raymond Wright que era el monito que estaba con Raymond Wright ese era el amigo de Raymond Wright oye, pero espéte pero la modelo de Kodak también muy, muy típica claro cuando uno sacaba fotos con esos rollos y que si se te velaban sonaba claro estaba preguntando estaba preguntando al Sebastián por el cuadro del niño llorón pero me dice no bote no bote mejor sí lo tuvo pero mejor porque ese era un poco un poco complicado ¿no? oye, te pasaste Francisco de verdad que nos tienes que invitar sí, pues invítanos Francisco muy bonito esa visita bueno, en realidad nos llevaste viajamos al pasado sí muy bonito Francisco de verdad un saludo tremendo también para el Seba y gran sacrificio para mantener esta casa de esta manera oye, sí bueno, gracias Sebastián muchas gracias por abriendo las puertas de tu casa por supuesto y nada pues bueno quedan más que invitados estamos visibilizando la región de Valparaíso en distintas áreas estoy trabajando unos reportajes chiquillos que son súper bonitos y les van a encantar así que qué bueno que pudieron tener la oportunidad también de conocer la casa Sebastián y cuando anden por acá de verdad tienen que venir a darse una vuelta por estos lados vamos a ir a tocar el timbre no te preocupes que eso vamos a hacer ese mismo timbre lo voy a tocar allá o la puerta pobre que no me abre si miren ahí y ganan Francisco te mandamos un abrazo enorme muchísimas gracias como siempre como todos tus contactos muy interesantes muy entretenidos así que te agradecemos todo tu trabajo que estén bien se cuidan saludos a todos por allá saludos a Sebastián también abrazos saludos a Sebastián Francisco y Erra Antóni desde Viña del Mar